¿Por qué tiene miedo de perder su casa? Por todo lo que están haciendo en las reformas, lo de la vivienda. O sea, ¿cómo que el gobierno va a agarrar? O sea, ¿no es posible que el gobierno diga, ah, bueno, yo me voy a quedar con tu casa y se lo voy a dar a quien yo considere? ¿Cómo por? Eso es grave, ¿no? Es grave. ¿Dónde vio eso? ¿Dónde lo vimos? En todas las redes sociales están, en todas las redes. Bueno, ¿de verdad? De hecho, los diputados de la oposición en este caso están en contra de eso, pero el presidente tiene el pie en el cuello a muchos. Vamos a ir a la conferencia hoy, 22 de mayo del 2024. Hoy en la sección ¿Quién es quién? En las mentiras de la conferencia del presidente López Obrador me llamó mucho la atención que personajes políticos, exfuncionarios políticos de alto rango estén encabezando campañas sucias de mentiras en contra del presidente López Obrador. Como esta que encabezó Ignacio Morales Lechuga, ya sabemos quién es Ignacio Morales Lechuga, fue procurador general de la República con Salinas de Gortari, procurador de la Ciudad de México, embajador de México, así que podríamos decir que es una persona muy estudiada. Entonces, lo que nos llama la atención es la alevosía con que hace las campañas sucias en contra de este gobierno, porque él fue el que encabezó la campaña sucia de que el presidente López Obrador va a quitar lo privado, que va a llegar el comunismo a México porque va a reformar el artículo 139, artículo que vamos a ver más adelante, no existe, pero así se la gastan estos señores, donde dice claramente que llega el comunismo a México porque si tienes dos casas te van a quitar una, si tienes dos parcelas te van a quitar una y así hasta las empresas dicen ellos. Amigos y amigas, mucha gente sí lo cree y por eso mucha gente fue a la marcha rosa de este domingo pasado en el Zócalo y vamos a ver algunos videos de lo que dice la gente mal informada y desinformada por este tipo de personas. Y también lo que me llama la atención en su cuenta de Twitter, Oyex, de Ignacio Morales Lechuga, es este tuit. ¿Qué es lo que dijo? Lo único que ha logrado el gobierno a propósito de los estudiantes asignados de Ayotzinapa ha sido liberar los delincuentes procesados, encarcelar al exprocurador y perseguir a los investigadores. Vaya manera de entronizar la impunidad. La pregunta sería si este señor parece que no sabe que el presidente se manifestó que el poder judicial de Norma Piña, por cierto, Norma Piña, del grupo de estos intelectuales, de los conservadores, es la que ordenó al Poder Judicial sacar a delincuentes, sacar a militares y hoy Ignacio Morales Lechuga culpa al presidente López Obrador. Esto sí es cínicos o cinismo al máximo. Siendo una persona estudiada ponga a decir esto, encabece campañas donde dice que se va a reformar un artículo que ni siquiera existe. Esto sí es un cinismo al máximo. Amigos, vamos a ir a la conferencia para que nos dé la información la señorita Vilchis. Ánimo, 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 ya falta menos. Este, vamos como todos los miércoles a la sección de quién es quién en las mentiras de la semana y Elizabeth nos va a informar. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 22 de mayo del año 2024. Esta es la sección quién es quién en las mentiras de la semana y vamos a iniciar porque no les basta mentir una vez. Este es el caso de ocho veces desmentido, ocho veces vuelto a decir. Dice que el gobierno quiere desaparecer la propiedad privada. Y oigan esto, cuando se agotan los recursos y la imaginación en la guerra social, se recurre a los viejos ataques aunque ya hayan sido desmentidos. Si encuadran en los mitos comunistas, aún mejor. Una mentira repetida de tanto en tanto por los conservadores es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere eliminar la propiedad privada y expropiar las casas de las familias. Lo cual es absolutamente falso. Pero no es la primera vez que lo dicen. Al menos ocho ocasiones se han desmentido este bulo. Según un recuento realizado por este equipo y por Infodemia. Es falso y también hay que decir da risa porque es una volada. Pero aunque parezca increíble medios de comunicación lo han convertido en noticia como vemos en la pantalla. Llegan al extremo de inventar que Morena en el Congreso aprobará el artículo 139. Ojo ahí. Solamente hay 136 artículos para, según ellos, abolir la propiedad privada y convertir al gobierno en propietario de todo. Solo decir una vez más que nuestra constitución política solo cuenta con 136 artículos. No hay bueno, ni siquiera que reformar porque ni siquiera existe el artículo 139. Esta noticia falsa ha corrido todo el año en redes sociales, medios de comunicación y aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram en cadenas. Y más ahora en tiempos electorales. Lamentablemente, y aunque parezca increíble, hay personas que sí lo creen. Aquí vemos un ejemplo. Algunos asistentes a la marcha de la Marea Rosa el domingo pasado dijeron esto. El reportero independiente Máximo Allende recogió el sentir de personas que se concentraron en el Zócalo capitalino y salió este tema. Vamos a ver dos testimonios. ¿Me pasan el primero, por favor? Sobre todo que no entre una constitución que quiere meter morena y que creo que nos va a afectar a muchos mexicanos en el artículo 138. ¿138? El artículo 138 constitucional. De ellos, que están proponiendo ellos. ¿Cuál es? El equipo de morena. ¿De qué va esa propuesta? ¿Nos puede decir? Va en relación a todos los arrendamientos a través de una notaría se les va a dar una escritura pública a todos los que rentan después de ciertos años y eso va a hacer que toda la gente que tiene algo de más que ya no pueda rentar. Ah, ok. O sea, la propuesta del artículo 138 de la reforma del 138 va sobre la propiedad privada. Sobre la propiedad privada y sobre empresas también. Híjole, muy peligroso el 138, ¿no? Correcto. Muy peligroso el 138 que no existe. Pero vamos a ver la siguiente. Por favor. ¿Por qué tiene miedo de perder su casa? Por todo lo que están haciendo en las reformas. Lo de la vivienda. O sea, ¿cómo que el gobierno va a agarrar? O sea, no es posible que el gobierno diga ah, bueno, yo me voy a quedar con tu casa y se lo voy a dar a quien yo considere. ¿Cómo por? Eso es grave, ¿no? Es grave. ¿Dónde vio eso? ¿Dónde lo vimos? En todas las redes sociales están. En todas las redes. Bueno, ¿de verdad? De hecho, de hecho, los diputados de la oposición en este caso están en contra de eso, pero pues el presidente tiene el pie en el cuello a muchos. Vamos a repetirlo. No existe el 139 constitucional. Solamente existen 136 artículos en la Constitución. Esto que están diciendo es una mentira que creyeron a partir de la guerra sucia que se promueve por la oposición. Y hay que decirlo, no se vale que se use la mentira y la desinformación para buscar adeptos y sembrar confusión y miedo entre la población. Vamos con la siguiente. Bueno, el viernes pasado se informó, vino aquí parte del equipo de la Comisión Federal de Electricidad, pero eso no bastó en los medios de comunicación aclarar por qué estaba sucediendo sucedieron un par de apagones porque medios reportaron ese mismo día apagones que no ocurrieron. El pasado 17 de mayo decía la Comisión Federal de Electricidad informaba que el sistema eléctrico nacional cuenta con la capacidad suficiente para atender la necesidad de electricidad en todo el país a pesar de la inusual y alta demanda por las olas de calor. También se daba a conocer que en esta administración se ha hecho una inversión histórica de 19.900 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Esto en 35 proyectos de generación eléctrica con un total de 9.171 millones de dólares y 60 proyectos de transmisión 4.600 millones de dólares. Así es que desde el 9 de mayo no ocurren cortes de electricidad en ninguna región del país. Pero de eso casi no informaron. En una revisión vimos que casi nadie informó salvo sus honrosas excepciones lo que había dicho aquí el titular y el equipo de la Comisión Federal de Electricidad. Al contrario, el viernes 17 de mayo el Senado emitió una alerta operativa para atender la alta demanda y esto se trató de una medida preventiva. Nunca alertó de ningún apagón. Pero en algo sincronizado, MBS, Infobae, El Financiero, El Economista, Animal Político, El País, entre muchos otros, consignaron que el fin de semana se registrarían cortes del suministro eléctrico. Algunos medios repitiendo que los apagones se deben a la falta de inversión y mantenimiento, lo cual es falso y se dio a conocer el mismo viernes aquí. Todo por no permitir a los privados más inversiones. Eso no es cierto. El Senase aclaró que los estados operativos de alerta y emergencia en el sistema interconectado nacional del 17 y 18 de mayo no han implicado interrupciones en el suministro eléctrico. Hicieron un escándalo diciendo que iba a haber apagones en todo el país, pero eso es lo que realmente ocurrió. El 17 de mayo en la zona de gerencia de control regional norte se produjo una falla en una subestación que afectó única y específicamente a los usuarios que dependen de ella. Para el 18 de mayo en la zona de la gerencia de control regional noroeste una de las líneas de transmisión quedó fuera de servicio e inmediatamente la Comisión Federal de Electricidad se puso en marcha para el proceso de reparación. A pesar de estos dos eventos focalizados el suministro eléctrico en el sistema interconectado nacional se mantuvo seguro y confiable. Así, a la fecha a pesar de las mentiras los ataques y la desinformación constante y también hay que decir a la alta demanda la electricidad fluye y está garantizada. No se dejen engañar por favor. Y bueno, traemos estas dos mentiras es un botón de muestra nada más de que mienten algunos medios y personajes de la oposición mienten como respiran pero vamos a traerles aquí un caso de investigación que hicimos sobre la Coparmex porque la Coparmex participa en contenido de erosión de guerra sucia contra el gobierno de México nos dimos a la tarea de investigar la relación de diferentes plataformas de Facebook que cuentan con campañas publicitarias de llamado al voto hasta ahí todo bien así como de la campaña de ataque contra el presidente y el gobierno federal al tiempo de que publican contenido a favor de la candidata de la oposición encontramos la página que lanzó la Coparmex en 2019 aparentemente para promover la participación ciudadana pero eso es mentira ahí se detectaron campañas de guerra sucia desde agosto de 2022 los descargos de responsabilidad que son públicos en Facebook uno puede entrar a la biblioteca de los anuncios de Facebook nos encontramos que quien paga estos anuncios son plataformas de guerra sucia relacionadas con la Coparmex estas son soy mexicano soy derecho que con la misma estrategia de pautas es decir pagar se dedican a publicar información falsa para desprestigiar al gobierno federal y a una candidata presidencial al tiempo de apoyar a otra también se vinculó otros descargos con el dominio de la agencia estrategia web 360 de la que Fernando Sánchez es el CEO y cuyo cliente para campañas audiovisuales es precisamente la Coparmex veamos el modus operandi de este doble racelo el 21 de enero de 2023 se detectaron las principales pautas de erosión desde la plataforma DICES se trata de campañas con temas de interés para la ciudadanía como seguridad movilidad y salud en esta página fue creada el 10 de junio de 2019 el descargo de responsabilidad de esta nombre de Ismael García quien se presenta como fundador y director editorial de DICES MX por su parte la dirección registrada es la misma que de la Coparmex tanto el dominio de la confederación como el del web y de la plataforma están registrados por César Álvarez Vázquez sin embargo no es la única plataforma relacionada con Coparmex con pautas en contra del gobierno y contenido a favor de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD tal es el caso de Soy Mexicano Soy Derecho creado en el 15 de abril de 2018 es decir antes de los comicios de ese año el número de descargo de responsabilidad según datos obtenidos por True Color pertenecen a Melissa Bugarini quien se desempeña como presidenta de jóvenes empresarios en la oficina de Quintana Roo de la Coparmex y es cofundadora de Dragorini según el propio sitio web la plataforma Dices lanzó una campaña de llamado al voto con Yo si le doy y me encanta que la relaciona con otras páginas como Yo Influyo que coinciden con el uso de campañas como Yo por México con la X por un México o mejor empezando con una X y Yo por México con una X en vez de por ¿le suena? así como el dominio de descargo de responsabilidad de W360 antes hay que decir estas dos últimas plataformas la de Soy Derecho Soy Derecho y Soy Mexicano son unas de las que más contenido de guerra sucia publican en contra del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador con contenido bastante agresivo y violento ojo ahí meta así como en el dominio de descargo de responsabilidad de esta que decimos que se llama Dices es de EW360 MX agencia de marketing digital que tiene entre sus clientes a la Coparmex para la que realiza campañas audiovisuales y de publicidad ni modo que no sepan que hacen este tipo de contenido de erosión el CEO de esta agencia es Fernando Sánchez que también es muy cercano a la Coparmex así por un lado promueven el voto y por otro lado les pagan para pegarle al gobierno ustedes recordarán esta no es la primera vez que sacamos contenido de erosión la revista Contralíneas sacó la primera que tenemos por favor la primera diapositiva de esta presentación una más atrás más atrás la primera bueno está relacionada con Euthénix que la revista Contralínea también realizó una investigación sobre su vinculación con la Coparmex y este tipo de guerra sucia y hablando de promover el voto y como mucho se ha dicho sobre la compra de voto en estas elecciones vamos a compartirles un sondeo que se hizo entre la gente del noticiero punto de referencia de los medios públicos veamos qué dijeron los ciudadanos al respecto le han intentado comprar su voto ahorita no nada porque no nos dejamos ya es puro puro teatro de esos del pripando bueno a mí a mí no la verdad no sé si por ahí oigan bueno estén haciendo eso pero no yo la verdad no es ni por donde vivo he oído la verdad no se me había acercado a nadie pero si le iban al precio ya no es cierto yo ya tengo mis años y otras otras veces sí a mí me me conta que a mis mis sobrinos que son trabajan en gobierno y eso me decían ya no se llama la prensa su credencial pero eso le platico antes del López Obrador si nos compran el voto los traen te voy a dar mil pesos te voy a dar gorgojo digo con todo respeto al presidente o presidenta que querramos lo debemos decidir nosotros mismos no la como se dice la chingadera de dinero que te den somos mexicanos y si queremos nuestro país y mejorar hay que votar por quien queremos y creemos que nos va a sacar adelante ahorita pues yo creo que ya el pueblo ya tiene los ojos bien abiertos y nuestro voto vale y vale mucho entonces yo creo que las comunidades o las colonias o los estados se definen por eso por la comunidad que hagamos nosotros mismos respetar nuestro voto bueno yo ahorita no he visto y no me prestaría yo esas situaciones de que por una despensa o por X dinero vender mi voto usted recibiría dinero sin comprometer su voto pues bueno yo en lo personal no yo no lo haría hay mucha gente que si lo hace yo estoy seguro que si mucha gente si lo puede hacer porque tiene la oportunidad y lo hace lo aprovecha que no está también este adecuado pero pues si este la gente puede disponer de eso puede aprovechar la situación y al final nadie se está se está obligando y tú puedes mentirle si yo voto por ti hasta ahí y uno puede en la realidad votar por otra persona no vale la pena aceptar el dinero aunque tenga uno la necesidad digo para qué para qué hace uno la maldad mejor voto por el que yo quiera y honestamente sí claro aceptaría el dinero y no votaría por nadie moralmente es como traicionar es como cuando a lo mejor pides comida y no la pagas pero si la han hecho tantas veces pues por qué no a veces hay que hacérselas también a ellos yo creo que si se acabó un poco el copro de votos creo que si en muchas regiones principalmente aquí en la zona metropolitana y eso es bien chido yo siento más chido que seamos más unidos como por el no que por el sí de la chingadera el pueblo ya despertó y por último la colaboración de Infodemia esta es una joya sobre las mentiras que han dicho sobre la marcha rosa la bandera nacional y la protesta de maestros vamos a ver en un esfuerzo por calificar al presidente López Obrador y al gobierno de México como represores en el contexto de la manifestación de la marea rosa en el Zócalo de la Ciudad de México se lanzaron tres mentiras uno falso que López Obrador quiere secuestrar la bandera comentaristas en medios de comunicación y usuarios de redes sociales afirmaron que el presidente López Obrador pretendía secuestrar o apropiarse de la bandera de México y aseguraban que el domingo 19 de mayo esta no se izaría en el Zócalo capitalino como represalia a la marea rosa durante las anteriores marchas el presidente ordenó que no se izaran el Zócalo la bandera que se iza todos los días ritualmente en el lugar como negándole a los manifestantes su derecho a la bandera se levanta en el hasta mi bandera esto es lo que escribí para este viernes 17 de mayo el presidente López Obrador confirmó ayer que es el quien personalmente decide cuando se iza la bandera monumental de la plaza de la constitución y cuando no por lo pronto no la han izado no sé si hoy está izada si ya tengas no 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 está como si como si el ejército bueno la presidencia de la República y el ejército estuvieran atemorizados de que no les permitan izar la bandera monumental las mentiras fueron difundidas a pesar de que en diversas ocasiones durante la conferencia matutina presidencial López Obrador se comprometió a que la bandera se izaría lo que se cumplió a cabalidad 2. Falso que el presidente López Obrador o el gobierno de la Ciudad de México colocaron vallas en el Zócalo para evitar la marea rosa un Zócalo lleno de vallas lleno de contención porque finalmente eso es lo que lo que significan esas vallas autoridades de la Ciudad de México colocaron vallas para dividir el Zócalo en dos espacios de manera que la marea rosa y la acente no ocupen el mismo espacio La Secretaría de Gobernación a través de su cuenta de X explicó el domingo 20 de mayo que las vallas que dividían al Zócalo fueron colocadas por la empresa encargada de la logística de la manifestación a pesar de ello durante la concentración medios repitieron la mentira 3. Falso que el presidente López Obrador envió al acente al Zócalo para evitar la marea rosa pues el presidente no dejó va a poner la bandera pero no dejó de poner sus piedritas en la máquina de sus adversarios No Héctor no son piedritas no, no es una estrategia clara para impedir la concentración del domingo en el Zócalo si es que lo de la coordinadora no se retira la acente decidió establecer un plantón indefinido en el Zócalo el espacio de manifestación de la marea rosa de lo que hablábamos se trata del regalo envenenado del presidente a la manifestación de la marea rosa Es que el tema es que estaba manifestándose la acente te dije desde hace como 4 días y dije ¿cómo se van a quedar? ¿Tú crees que los hayan se mató? ¡Ay mi rey! ¡Ah güey! ¿Por qué no? Eres bien mal pensado No, no, a ver lo que pasa es que antes ya se la aprendió el gobierno antes lo que hacían es que los ponían en mero día ahora los ponen de andeantes Hay rumores que dicen que coordinadores de la acente estaban declarando que la secretaria de educación les habló para pedirles personalmente que no abandonaran el Zócalo Este testimonio surge de uno de los maestros donde dice que recibieron una llamada de gobernación donde les pedían que no se fueran Ustedes no se quiten firmes ¿eh? Ustedes firmes Los miembros de la coordinadora son provocadores a sueldo del presidente de la república y son provocadores a sueldo utilizados por el presidente y por el jefe de gobierno de la Ciudad de México que es otro porro Fue la marea rosa más grande de las cuatro convocadas El gobierno hizo todo lo que pudo para pararla pero no pudo por más que estaba la acente por más que escatimó con la bandera La Secretaría de Gobernación solicitó a los maestros de la acente no bloquear el acceso al Zócalo y dejar vía libre para la concentración por lo que la coordinadora reubicó parte de su campamento instalado en la plancha del Zócalo Infodemia Nos encantan los finales felices Vamos a ver El creador inicial de DCSM es Lázaro para Coparmex Fundador del Periódico Reforma Imagínense Todo tiene sentido Bueno Es cuanto señor presidente Muchas gracias ¡Gracias!